El 1 de agosto, la cantante y el futbolista anunciaron su separación. Con información en su poder, la panelista de LAM les puso fin a las especulaciones. A poco más de dos meses y medio de anunciar su separación de Rodrigo de Paul, Tini Estoessel fue nuevamente vinculada con el futbolista de la selección y Janina Latorre habló con contundencia. Silvina Escudero leyó en Bien de Mañana la información que le envió la panelista de LAM, con la que desmintió en vivo al periodista español Roberto Antolin, que habló de numerosos encuentros secretos entre Tini y Rodrigo. De ninguna manera Tini y de Paul se arreglaron, aseguró Janina Latorre. Incluso, Antolin apuntó que el noviazgo entre la cantante y el futbolista no habría nacido por redes sociales, como había con el celular en su mano. Silvina Escudero reprodujo la palabra de Janina Latorre. Tengo información. Dame un segundo, Roberto. Janina Latorre sabe de esta historia, de esta relación minuto a minuto, y me dice que Tini nunca mintió, que ellos sí se conocieron por redes. Y me confirma que de ninguna manera Tini y de Paul se arreglaron, aseguró la panelista. ¡Gracias!